¡Ay! ¡Puede me más! ¡Ay! ¡Dale que no lo siento! ¡Y ya hao! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ya hao! ¡Y ya hao! ¡Ay! 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 ¡Y ya hao! ¡Ay! 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 Flayball, esto es de Megatronic. Sex... 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 Etzame pa'ca pa' putoz Deje que lo siento ¡Ay haya que no lo siento! ''Megatrony Sex'' El sexo sin ropa Hoy es noche de nara Noche de disco y motela Noche de bellaquear Así que vamos a chingar Megatron y sex Excítame Pellaca Suáltate Pellaca Cuáltate Pellaca Excítame Pellaca, suáltate Bellaca, Bellaca, Cuáltate, 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 Bellaca. ¡Pellaca, suáltate! ¡Pellaca, suáltate! ¡Pellaca, suáltate! ¡Pellaca, suáltate! ¡Pellaca, suáltate! Muevelo, muevelo ¡Tu es Lucia! ¡Te haces una santa! ¡Pero eres en Coyaca! ¡Pellaca, suáltate! ¡Pellaca, suáltate! ¡Pellaca, suáltate! ¡Pellaca, suáltate! ¡Pellaca, suáltate! Peñaca, excítame Peñaca, cuáltate Peñaca, excítame Peñaca, cuáltate Muévelo, muévelo Peñaca, cuáltate Peñaca Peñaca, cuáltate Peñaca Peñaca, cuáltate Peñaca Peñaca, cuáltate Peñaca Peñaca Y las ronces Peñaca 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 DJ Flavor, tírame la pista, papi Y pónmela más lento, Flavor Dale, que me está metiendo el bicho por las nalgas Y eso de verdad me pone bien cabrona Esto es de Megatron y Sex Ay, dale que me vengo Dale, dale, ay, dale, ay, dale Dale, ay, dale, ay, que me olvide Dale, ay, dale, ay, dale Dale, ay, dale Esto es de Megatron y Sex Bien cabrona 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 Hi there, Monica Oh yeah, baby Oh baby, oh baby Hi there, Monica Oh yeah, baby Oh baby, oh baby Hi there, Monica Oh yeah, baby Oh baby, oh baby Oh yeah, baby Hi there, Monica Oh yeah, baby Oh baby, oh baby Okay, all you girls out there who think you got the flying status tonight, baby Let me see you raise your hands Let me see you jump with headbands One, two, one, two, three Jump, 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 jump with headbands Jump, jump, jump with headbands Jump, jump, jump with headbands They just all over you, man Jump, jump, jump with headbands 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 ¡Suscríbete al canal! 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 It's a spine, we beat up the man Can't you understand? Oh, oh, oh 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 Puta muñeta, achi ya, 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 achi ya Si vuelves en friquita, un pincho o dos, los potatos a ti te contenta y da gracias a ella Aucinzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Hola mi amor Hola mi amor Hola mi amor Hola mi amor Hola mi amor